La salud es algo positivo que ocurre en las vidas de la gente. Porque no hay una forma universal universal de salud. Claramente, la COVID-19 no fue el gran equilibrador que se presentó antes. La crisis climática y ecológica lo que va a hacer y lo que está haciendo ya es aumentar aún más las desigualdades sociales. Nos llamamos exclusión, pero no tendríamos a llamar privilegio. Ahora, si miras y miras las barreras de acceso a la salud salud, lo que verás es que también son géneros. El movimiento indígena nunca ha visto desligada la salud de la comuna de la salud del planeta. Cuando pierdas un gran hospital público a las manos de las empresas privadas, ¿dónde van los pobres? ¿Podríamos pensar en un sistema de salud salud advogando por nuevas políticas de hogar que aseguraron que nadie se quedó sin casa? La Europa no es democrática. Tenemos una Europa económica, no tenemos una Europa democrática, no tenemos una Europa política. Tenemos que cambiar el modelo. ¿Qué tanto es el interés de los grandes medios de silenciar ciertas voces y otras no? ¿Con el movimiento indígena cómo puedes tú no quitarles conocimiento, no ser vocera, no hablar en lugar de ellos, sino cómo puedes tú poner el hombro? Empezamos a hablar pues como habla la gente normal, explicando las cosas que le interesan a la gente normal. Primero, debes ser un believer. Deberías creer en la situación de la gente. El activismo comienza en tu casa, comienza en tu pueblo, tu barrio. Es que coping no es una acción individual. Esta es la fuerza de los movimientos. El activismo conنا. Gracias.